Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este mate jurídico, como nos gusta llamarlo a nosotros, con esta tercera charla de este temazo que es juicio por jurado y del que sabemos tan poco. Y hoy le toca a la defensa, que como defensores la mayoría de los que estamos acá es la parte más importante para nosotros y tenemos acá para disertar al doctor Roberto Campo, que es el titular de la Defensoría número 13 de Quilmes y que nos va a desaznar con toda esta novedad del juicio por jurado. Antes de comenzar la charla quiero brindar el saludo del presidente del Colegio Magistrado, el doctor Caputo, quien no pudo estar con nosotros en esta charla, pero envía sus saludos al disertante y también a todos los participantes que se encuentran con nosotros hoy. Además de esto, también nos envía el saludo el doctor bienvenido Rodríguez Basalo, presidente del Colegio Abogado de Quilmes, quien tampoco pudo acompañarnos en esta oportunidad, pero que envía sus saludos tanto al disertante como a los participantes de este mate jurídico. Sin más preámbulos, vamos a cambiar las reglas que tenemos siempre en estos mates jurídicos, que es que habla el disertante y después las preguntas. El doctor Campo prefiere hacerlo de otra manera, así que los que quieran participar con las preguntas, pueden hacerlo, el chat está habilitado, así que busquemos la forma de que todos podamos tener un mayor conocimiento con las preguntas que estamos haciendo al disertante. Les agradecemos a todos por estar presentes, lo dejamos con tremendo disertante, uno de los profesionales del Departamento de Judicial de Quilmes y quien fue recomendado como los otros dos disertantes que trajimos como uno de los mejores. Así que, doctor Campo, les agradecemos que esté con nosotros y bienvenidos al foro de abogados, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes, saludos afectuosos a todos. Agradezco especialmente al foro de abogados de San Francisco Solano y de Villa La Florida por esta gentileza y por darme la posibilidad de compartir con muchos colegas acerca de este tema que es tan importante, tan nuevo, tan nuevo diría yo también para nuestra idiosincrasia o nuestra manera incluso de ejercer la profesión, ya que somos abogados. Y bueno, la idea es charlar un poquito de algunas, charlando un poco de algunas inquietudes que tenemos, le decía recién a los colegas que en realidad el tema de juicio por jurado y las aristas que se nos abren son inabarcables, ¿verdad? O inalcanzables por lo menos para la pretensión que puede tener una charla más, como este mate jurídico, acotada en el tiempo, eso quiero decir. Pero bueno, la idea es que charlemos un poquito de algunas cuestiones, yo voy a ir señalando algunas que me parezcan relevantes. Ustedes, yo les pedí que cuando quieran hablar de algún tema, cuando les surja alguna cuestión en el medio de alguna observación mía y eso, sin problema, hagan la pregunta, la crítica, la observación, la opinión, son bienvenidas, ¿sí? Y es un mate jurídico, ¿sí? Lo bueno es que, bueno, sé que antes estuvieron colegas y gente que aprecio mucho, pero lo bueno es que somos todos abogados, a mí me toca ser defensor oficial, estoy abogado a la matrícula, eso también en este sentido nos deja un poquito más relajados a todos, de que no hay tanta formalidad, ¿sí? Seguro que mis amigos si me escuchan se van a enojar por lo que dije, pero bueno, saben que lo digo bien. La idea, decía, es hablar un poquito desde el lado de la defensa, esto también en algún punto va a tener que ver, aunque no en mi especialidad, pero sí con lo que puede ser, o puede tocar con lo que puede ser el ejercicio del abogado particular desde un rol acusador, que también se puede presentar, ¿sí? Pero bueno, obviamente, por mi experiencia diaria, por ahí los mayores aportes que yo pueda hacerle tendrán que ver con eso, con el ejercicio de la defensa del imputado. El juicio por jurados tiene importantísimas, según creo, consecuencias en nuestra manera diaria de trabajar, o creo yo las va a tener. Yo creo que ya están pasando, pero vamos a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el juicio por jurados en sí va a ser el juicio central del procedimiento penal. Yo creo que es aventurado decirlo, o apresurado, ¿sí? Todavía son pocos los casos. Está previsto para casos especialmente graves, ¿sí? Como ya sabemos. Pero yo creo que la lógica del juicio por jurados con el paso del tiempo va a terminar modificando las prácticas de lo que es el procedimiento o el juicio común, ¿vale? Es decir, el juicio llevado adelante de jueces técnicos. Y esto ya lo estamos viendo. ¿Por qué? El otro día estuvo acá el doctor Rumier y él es un juez de tribunal que un día hace un juicio común, juicio oral de los comunes que ya conocemos, sea que es unipersonal o sea que es integrado con sus colegas y otro día preside un juicio por jurado. Y claro, en realidad las reglas son distintas y la manera de hacerlas son distintas históricamente pero ese juez más tarde o más temprano no puede ponerse un chip una mañana a ver qué juicio voy a hacer hoy y hago este juicio a ver qué juicio voy a hacer mañana y hago este otro juicio no puede sacarse el chip y ponerse un chip cada día distinto entonces a la larga el juicio por jurado va a terminar, yo creo, modificando muchas prácticas y lo digo de manera beneficiosa para el procedimiento común ¿Por qué? Bueno pensemos lo que tiene que ver con la defensa y con nuestra estrategia como abogados queremos que el juez que llegue al caso llegue conociendo el caso o que lo conozca cuando llegamos al juicio yo creo que lo segundo ¿Por qué? Porque queremos un juez que llegue al juicio sin prejuicios, sin preconceptos pues bien esto es lo que pasa propiamente con el jurado el jurado se sienta ahí y no tiene la menor idea de lo que va a pasar pero la menor idea al punto que en muchos casos porque sobre todo al principio va a pasar que la gente nunca antes va a haber participado en un jurado después con el tiempo puede ser que azarosamente alguien repita el ejercicio pero incluso decía no va a conocer lo que es el funcionamiento del juicio mismo y en cambio el juez sí conoce de principio a fin cómo funciona el juicio y además en muchos casos el expediente llega al juzgado y el expediente está a disposición del juez que puede acceder a ese expediente entonces esta es siempre obviamente una tentación para cualquiera acceder a ese expediente esto por lo menos el jurado nos garantiza eso por lo menos no varias cosas más pero una de las cosas que nos garantiza es eso el desconocimiento eso quiere decir que podemos ir realmente con la expectativa de ir a un juicio a convencer al jurado a presentarle nuestro caso y a convencerlo y acá me quiero detener en algo es muy importante que aprovechemos la primera o las primeras entrevistas con la persona que vamos a asistir que vamos a defender o que vamos a representar ¿por qué? porque según alguna vez me dijo un profesor ese es el momento más parecido en cuanto al relato de los hechos a la historia que esa persona tiene para contar ese es el momento más parecido a cómo va a poder ser observado o podría ser observada la historia por los jurados entonces después ya no nos vamos a sorprender ya sabemos de qué se trata el cuento en todo caso empezamos a ver otras aristas empezaremos porque esa también es nuestra tarea a hacer más fuertes las como decía las aristas que van a defender nuestro caso a de alguna forma aceptar pero a minimizar el riesgo o el daño de las cuestiones que nos pueden perjudicar en esa presentación del caso esto es algo que hacemos todos los días pero ya lo vamos a conocer y además lo vamos a mirar siempre con ese ojo crítico es cierto nunca vamos a ser igual al jurado en el sentido de que siempre vamos a mirar esa descripción de los hechos con un sentido técnico cuando una persona viene y nos cuenta en una entrevista ciertos hechos enseguida nuestra cabeza va haciendo a un lado lo que no tiene contenido jurídico o que pudiendo tenerlo no tiene relevancia con el caso y nos vamos a empezar a concentrar en lo que más nos interesa pero en lo que tiene que ver con nosotros como oyentes de ese relato ese es el momento donde es un buen momento para percibir qué caso tenemos y cómo puede ser presentado ese caso a los ojos de alguien que no lo a los ojos y a los oídos de alguien que no lo conozca concretamente el jurado obviamente y sé que han hablado de eso pero no puedo dejar de destacarlo es central que ante cada caso especialmente si va a terminar en un jurado pero yo creo que para todos ante cada caso o ante cada intervención que nos toque preparemos una teoría del caso desde el principio no podemos ir por un proceso yo creo que por ningún proceso pero por un proceso penal atientas viendo qué pasa ¿sí? desde el primer día a mí me pasa yo me imagino que les pasa a ustedes también desde el primer día yo ya empiezo a ver el final de la película ya me imagino cómo puede terminar este caso si va a terminar si lo más conveniente sea que termine en un acuerdo incluso o si es un caso para llevar a juicio y si es un juicio qué chances tengo y qué debería probar en ese juicio para lograr ganarlo entonces esto es central tener una teoría del caso desde el principio está claro que esa teoría del caso es una teoría que es flexible debe serlo no puede ser una teoría del caso rígida porque lo que puede pasar es que a la semana siguiente me sorprenda con datos nuevos que pueden cambiar la cuestión o con pruebas con las que pensaba que iba a contar pero ya no cuento o me doy cuenta que no voy a tenerlas a disposición entonces obviamente toda teoría del caso tiene tres aspectos importantes una teoría fáctica como siempre se dice el cuento que tenemos para contar ese relato que vamos a poder presentar una teoría probatoria porque estos hechos sin un sustento probatorio no son nada no valen nada no tienen importancia y luego una teoría jurídica ¿qué hacemos con estos hechos que logramos probar? ¿qué consecuencias jurídicas tienen? ¿la condena de ir al fiscal por tal delito? ¿la absolución de ir a la defensa por tal circunstancia? ¿por qué se probó algo que desincrimina directamente a la persona? ¿o por qué? y esta es una cuestión ya sabemos característica del proceso penal porque al fiscal no le dieron afta ¿por qué? y porque el sistema le carga algunas cuestiones adicionales en su mochila pero no las cargan los de los abogados defensores que son la carga de la prueba en su cabeza y el indubio prorreo o sea que si la cuestión queda dudosa la situación probatoria debe favorecer al imputado entonces igual ahora vamos a volver un poquito sobre esa cuestión del juicio y de la prueba del juicio y de qué hacemos con eso como defensa pese a que tenemos estas dos estos dos aspectos del principio de inocencia que vuelvo a decir le cargan el trabajo al fiscal más en el sentido de la obligación de probar como se dice habitualmente más allá de toda duda razonable entonces central tener esta teoría elaborada desde el principio que tiene que ser flexible sí incluso al punto de poder variar a lo largo del tiempo pero tiene que ser esa teoría tiene que mantenerse a lo largo del tiempo claro que esto se va a ir alimentando porque la versión que nos da la persona primero que no va a ser la única segundo que obviamente esa versión también va de la mano con una relación de confianza que tenemos que ir estableciendo relación de confianza que por ahí a veces muchas veces es más sencilla de lograr para ustedes que ejercen la profesión libremente que para mí porque lo que me pasa adicionalmente que como no soy alguien elegido por el imputado y como además trabajo para el Estado soy observado como una parte más del sistema entonces a veces romper esa barrera de la confianza es muy difícil lleva mucho tiempo a veces no se rompe jamás a veces se rompe en el juicio mismo o al terminar el juicio la persona se me da la vuelta y me dice ¿sabe qué? gracias porque yo pensé que etcétera ¿esto de qué? yo entiendo que es difícil por eso como conozco bueno yo me crié en tribunales hace 30 años que trabajo ahí como conozco a toda la gente que trabaja en tribunales y muchos son amigos míos siempre soy muy cuidadoso de el trato de las formas ¿no? porque a veces una 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 relación o unos gestos de confianza para un tercero pueden significar este suposiciones erróneas yo lo ejemplifico siempre con este con con un partido de fútbol cualquiera lo podrá aplicar o al o al deporte o al juego que más le guste cuando jugamos con mis amigos siguen siendo mis amigos pero yo les quiero ganar ¿sí? es cierto normalmente jugamos porque nos gusta jugar digamos a esta altura por lo menos deberíamos tenerlo resuelto de esa forma ¿no? ya que ya somos grandes pero pero también jugamos para ganar o con la expectativa de ganar entonces nadie entra a un juicio para perder ni va a hacer concesiones con la suerte o con los derechos o los intereses de otros pero bueno esto no siempre es visto de esa forma ¿no? e implica vuelvo a decir para mí por ejemplo una barrera adicional pero igual calculo que para un abogado particular esta relación de confianza es algo que se va construyendo con el tiempo ¿no? y con con el mismo contacto con la persona entonces a partir de eso puede ser que recibamos más información o nuevos datos ¿sí? esto es importante ¿no? fíjense como estamos hablando todavía poco de los jurados pero hablamos de muchas cosas que son muy importantes ¿no? pero la relación de confianza es importante también para conocer la verdad de los hechos de la fuente de información más importante que habitualmente es el propio imputado ¿sí? es una fuente de información tan importante que alguna vez hace mucho tiempo a alguien se le ocurrió que esa información podía ser extraída mediante tortura te recordarán la Inquisición entonces por eso está tan preservada esa declaración del imputado pues bien como tiene tanto para decir y sabe tanto sería central para ejercer nuestro ministerio de la mejor manera posible tener toda la verdad posible ¿por qué? porque nos ayuda a ser mejores defensores a ser mejor nuestra tarea esto es central y esto también empieza a construirse del primer día además de eso la teoría del caso se va a ir adaptando por las pruebas que podamos ir recogiendo primer lugar cuestión que aquí aparece todavía como medio difusa o como diferente en otros sistemas tienen lo que se conoce como el Discovery un momento donde el fiscal tiene que poner a disposición de la parte contraria toda la información con la que cuente toda la que va a usar y la que no va a usar toda y si se guarda algo lo más probable es que le anulen el caso fuera de discusión es muy fuerte esa carga para los fiscales en otros sistemas o en sistemas acusatorios o donde intervienen jurados entonces una cuestión es cierto aquí tenemos lo que es la investigación penal preparatoria y normalmente nada se va por fuera de la investigación o sospechamos que no hay legajos de pruebas fiscales hay legajos de pruebas fiscales pero cuando les hablo del Discovery esto excede lo que está formalizado en general no son investigaciones formalizadas las de otros países pero excede eso o excede la información con la que el fiscal directamente va a usar sino que se refiere a toda la información con la que cuente o le llega a su poder después nos las ponen en conocimiento y nosotros vemos primero por dónde viene la cosa con qué información cuenta la contraria porque eso también me va a permitir a mí saber si me conviene o no me conviene ir a juicio por ejemplo o si voy a juicio qué voy a hacer con esa prueba qué cuestionamientos voy a hacer a esa prueba o cómo la voy a cuestionar y por otro lado si hay prueba que por ahí me beneficia a mí en otros lugares es impensable por ejemplo que el fiscal produzca prueba favorable al imputado cuando en nuestro sistema la ley dice que sí lo cual es como un poco esquizofrénico tenemos un fiscal que está claramente lo miramos lo miramos y está enfrente a la silla nuestra en un juicio no está al costado está enfrente pero podría llegar a producir prueba que nos favorezca y esto es como para mí desdibuja un poco los roles desdibuja un poco los roles esta idea también de la objetividad del fiscal que muchas veces resulta confusa entonces digo como dice alguien si ya tengo un juez imparcial ¿para qué quiero un fiscal objetivo? con que me aseguren un juez imparcial ya con eso estoy tranquilo entonces la figura de la objetividad del fiscal a veces es discutible claro nosotros lo aceptamos porque viene regulada así y ya está pero en otros países esta obligación no es tal claro no ser objetivo o que el fiscal no tenga la obligación de ser objetivo no quiere decir que pueda hacer trampa desde ya no puede actuar de mala fe no puede cometer delito obvio de vuelta tiene que poner en conocimiento de la parte contraria toda la evidencia con la que cuente incluso la que puede favorecer a la parte contraria pero ahí se termina la obligación del fiscal ahora ahora y hago un llamado también a esto estamos empezando a trabajar en la provincia de Buenos Aires en Quilmes puntualmente desde el 15 de febrero y en toda la provincia desde el 15 de abril la IPP electrónica ya algunos que hacen penal de acá lo estarán experimentando otros lo irán padeciendo está bien era inevitable y hacia eso vamos o sea el papel tiende muchos aspectos a desaparecer bien ahora a veces se hace un poquito engorroso encontrar la información y el problema con la información es que muchas veces pueden ser pruebas o evidencias el tema es que esto de que como abogados contemos con toda la información a veces se puede perder por el camino y la cuestión es que no termine siendo una carga nuestra acceder a la información en vez de ser una carga del fiscal ponernos en conocimiento de la información con la que cuenta este es un problema que se puede presentar así que esto es algo sobre lo que habría que poner especial atención me parece es cierto muchas de estas cosas que estoy diciendo aplican para todo tipo de procesos pero yo creo que y de eso le hablaba cuando pensaba en una renovación o un efecto positivo de lo que es el juicio por jurados con relación al resto de los procesos penales pues bien a la par de esto del discovery de conocer la prueba con la que cuenta el fiscal tenemos que tener una investigación propia ya no podemos ir a tientas nuevamente y tenemos que tratar de generar una investigación del caso propia con nuestros propios recursos es cierto nunca van a ser los recursos del estado pero tenemos que tener una mínima investigación de lo que es la prueba con la que contamos o podemos gestionar no tenemos que contentarnos con la prueba que la fiscalía tiene por ejemplo normalmente no porque la gestión de la propia fiscalía sino porque la policía le dice no fuimos al lugar del hecho y no hay testigos nosotros no deberíamos contentarnos con esto y nosotros deberíamos intentar averiguar si hubo testigos o no en el lugar por ejemplo nosotros no deberíamos contentarnos con que nos dicen no, no hay cámara de seguridad en el lugar o no hay otras cámaras deberíamos ir y mirar si no hay cámara porque hoy las cámaras son un gran aliado para quien pretenda usarlas en su favor son un gran aliado ¿por qué? y porque la prueba de testigos muchas veces se cae por el piso cuando le presentamos una cámara que muestra o señala lo contrario esto aplica tanto para uno como para otro pero lo que digo es nosotros como letrados que intervinimos en un proceso sí o sí tenemos que tener acceso a eso y no contentarnos solo con la que nos viene presentada sino tratar de gestionar algo adicionalmente claro yo le hablo de cosas que para mí son hoy día casi imposibles porque no tenemos investigadores propios ni demás pero un sistema como este basado en el juicio por jurado debería edificarse sobre esta idea de que podemos construir una investigación propia para sostener una teoría del caso propia si no siempre va a ser la teoría del otro sobre la que tiramos dardos a veces podremos tirar dardos más efectivos y otras menos y por esto de que decíamos de la carga de la prueba en cabeza del fiscal y del individuo pero pero si solo nos limitamos a eso y normalmente estamos yendo a perder el juicio estaremos yendo a perder vuelvo y retomo algo que había dejado pendiente entonces es bueno ir a un juicio por jurados o es posible en primer lugar ir a un juicio por jurados solo a ver como el fiscal no puede probar su caso si es posible tiene la carga de la prueba y tiene aquello del individuo pero reo que juega a favor de la persona que representamos ¿está bien esto? o es positivo para nuestro caso yo creería que no creería que no ¿por qué? y porque tratemos de sacarnos las ropas de abogados y convirtámonos nuevamente en seres humanos diría un amigo lo digo en broma ¿qué pensaríamos nosotros si nos llevan a un lugar y nos dicen solo escuchamos acusaciones y testigos que acusan y del otro lado no escuchamos nada ni de testigos propios ni del propio imputado que se niega a declarar ¿qué pensaríamos de eso? y después sí dos personas que nos cuentan uno es el fiscal y nos dice mire pasa esto esto y esto y del otro lado nosotros que decimos el fiscal no ha podido probar esto y el otro y el otro y el otro es difícil no pensar o no construir esa idea de que bueno si tuviera algo para decir lo diría si tuviera algo para probar lo haría entonces esto es algo con lo que vamos a luchar tener que luchar siempre en un juicio por jurados con que el jurado entienda bien de qué se trata esto y no siempre podemos asegurarlo en realidad nunca lo vamos a terminar de asegurar ¿por qué? porque a la sala de liberación del jurado no entra nadie ni el juez entra ni el vigilante que custodia la sala nadie entra están ellos solos entonces y cuando salgan nos van a decir culpable o no culpable nada más que eso ¿cómo se definió el pleito? no sabemos nunca lo vamos a saber a veces algunos después del juicio y con el solo afán de ganar experiencia se arriman al jurado y si se presta al jurado no está obligado le preguntan bueno para saber qué cosas tuvieron en cuenta por dónde pasó el eje de alguna discusión pero ¿por qué? porque es una gran incógnita de que se habla en una sala de liberaciones del jurado entonces este es un gran tema yo creo que tenemos que por lo menos hacer nuestro mejor esfuerzo para tratar de llevar al juicio una teoría del caso propia y de poder sostener la comprueba ¿sí? después si esto también va a entrar en el terreno puede entrar en el terreno amplio de la duda ¿sí? dos hipótesis de un hecho vigentes al mismo tiempo contemporáneamente es muy probable que en algún punto no salen del supuesto de duda ¿no? si yo no puedo afirmar contundentemente la hipótesis y la acusación pero tampoco puedo negarla y lo mismo del otro lado con la hipótesis y la defensa permiso digo yo como defensor eso es duda bueno eso es otra cosa ¿sí? lo de la declaración del imputado es más complejo ¿sí? por ejemplo es cierto es un régimen de la declaración del imputado diferente en Estados Unidos es rarísimo que un imputado declare rarísimo muy pocas veces declara un imputado ¿sí? en un juicio es cierto les decía es un régimen jurídico diferente el imputado allí declara bajo juramento decir verdad es como un testigo más ¿sí? y si miente comete perjurio que es algo parecido a un falso testimonio pero grave con unas penas importantes o sea alcoyana alcoyana además de que le dan la pena que le corresponda por el delito le meten un perjurio que es una pena muy importante ¿sí? entonces en general se guardan y si no tienen nada bueno para decir o no tienen nada bueno para decirlo de manera contundente no lo hacen pero de vuelta es un régimen distinto esta es amenaza es cierto también se mira la declaración del imputado de una manera distinta a la que la vemos nosotros o la vemos los operadores en general acá en general ¿qué pensamos? que el imputado no está obligado a declarar y que si declara no está obligado a decir verdad por ende ¿qué pensamos? ¿qué está mintiendo? ¿sí? o se piensa mucho o uno tiene la idea de que es lo que la gente piensa que el imputado declara cuando declara no tiene la obligación de decir verdad y por eso miente allá por lo menos y esto es cierto me consta que es así la declaración del imputado la miran con lupa y cuando alguien decide prestar declaración le prestan atención y lo consideran un testigo más o sea que su declaración es puesta en valor ¿sí? en un valor real y esto es lo que se le transmite además a los jurados muy importante que empecemos a ver que el jurado no sabe qué valor o qué peso tienen las declaraciones acá el imputado no declara bajo juramento de decir verdad allá sí entonces cuando se lo transmiten eso al jurado le tienen que decir mire este hombre ha declarado bajo juramento de decir verdad se ha presentado a declarar en el juicio como un testigo propio un testigo en causa propia y esto se le transmite para el jurado para que lo valore también en qué condiciones prestó declaración la persona si tiene o no tiene la obligación de mentir o decir verdad es siempre observado de una manera diferente pero vuelvo a decir así todo es siempre una decisión difícil la de elegir que el imputado preste declaración en un juicio en cualquier juicio pero especialmente en un juicio por jurado yo no sé si me quieren parar alguien yo lo había invitado a los que estaban antes que si quieren decir algo opinar criticar hacer preguntas aprovechemos y hablemos cuando quieran yo no sé si viene ya alguna pregunta por el chat no me estaba mirando no hay ninguna pregunta todavía doctor bueno si quieren arrancan me paran y arrancamos cuando quieran bueno yo les había dicho o les había propuesto ver algunos videitos que tengo aprovechando que usé en una jornada hace un tiempito como para amenizar un poco descansamos un poco en la cabeza y seguimos charlando la idea es generar un poquito de debate y alguna charla adicional así que les voy a compartir algún video conmigo Bueno, ¿pudieron ver y escuchar? No, escuchar no se escuchó Pero sí se vio Ah, bueno No era tan importante, pero pudieron leer, ¿verdad? Bien Tal vez porque me mutié yo Entonces no salió el sonido Perfecto Bueno Me gusta mucho el cine a mí De hecho he dado algún par de charlas de cine y derecho Y eso con otro amigo que también Le gusta, él sabe mucho más que yo Pero bueno Esta película Ya tiene casi como unos 20 años Es este Tribunal en fuga Se conoció aquí De esa forma, ese es un gran actor El que habla ahí, el que se ríe, que es Jim Hackman Y bueno Habrán visto lo que dicen Con relación al jurado Los juicios son demasiado importantes como para dejarlos En manos de los jurados La idea de esto Bueno, de acá surgen muchas cosas Lo primero es Nosotros tenemos que dejar a un lado Nuestros propios preconceptos Esto es inevitable ¿Por qué? Porque tenemos que pensar En esto Estratégicamente Más allá de nuestros intereses O valores propios Podríamos decir No, a mí no me gusta el juicio por jurado Porque yo creo que El juicio por jurado ya está En realidad Ya estaba hace 150 años o más ¿No? ¿Sí? Pero ahora está Finalmente regulado O reglamentado De manera que aquí Entre nosotros puede haber juradistas O antijuradistas El juego ya está Estamos hablando como Abogados, colegas En el ejercicio de nuestra profesión Entonces Lo que nosotros tenemos que evaluar Es si conviene ir con un caso A un jurado O no No si me gusta el jurado O no me gusta el jurado Tal vez en algún caso Que me toque Sea mejor ir a un jurado Tal vez no ¿Por qué les hago esta observación? Nuestro sistema bonaerense Tiene dos particularidades Importantes con relación A otro sistema Una que no es exclusiva Vale, si en otros lados se ve Pero No es de lo más común tampoco Es que En nuestra provincia de Buenos Aires El imputado Es quien elige o decide Si va a juicio por jurado o no Y esa es la persona Que normalmente vamos a asistir nosotros Cuando seamos abogados defensores Vale decir No vamos a decir nosotros Pero Si somos el abogado Lo vamos a tener que aconsejar Y él normalmente Digo En el contexto de esta relación De confianza De lo que habíamos hablado antes Va a seguir ese consejo ¿Sí? Entonces Nosotros más allá De nuestros prejuicios personales Tenemos que tener en cuenta Si Nos conviene O no nos conviene Ir a un juicio por jurado O si nos conviene Un juicio técnico Esto también Forma parte De la teoría del caso Que tenemos que ir elaborando Este caso ¿Es un caso que sirve Para presentárselo a un jurado? ¿O no? Pues mejor presentárselo a un juez técnico Y acá Todo es muy casuístico Y todo es muy nuevo Todavía no hay Una Unos estudios Sé que lo están haciendo Intentando hacer Pero Todavía no hay unos estudios Muy serios Acerca de qué conviene En general Va a ser difícil Que alguno nos diga Nos hable de conveniencia En general Sí Pero vamos a ver Cositas puntuales Pero uno ya podría decir Por alguna información Que vio en los medios televisivos Que hay ciertos casos Por ejemplo Pienso en los casos de ¿Vieron esos casos De justificación? Legítima defensa Por ejemplo Pero que uno los mira Como abogado Dice esto Como juez Un juez No me da legítima defensa acá Si pasaron 10 minutos Desde que pasó el hecho ¿No? Ahora ustedes habrán visto Como yo Y esto Hablo de lo que veo por los medios Que ya ha habido casos Donde estas interrupciones Pasaron Y el jurado dijo No culpable ¿Por qué dijo no culpable? No lo sé Pero yo creería Que tal vez Porque interpretan A su manera Por ejemplo Conceptos tales como ese Algunos dirán No En realidad El jurado El jurado Queda ceñido A los hechos Y el juez Al derecho Esto es Solo parcialmente Cierto No es cierto Que los jurados No se metan Con cuestiones jurídicas Y además Es muy difícil Decir que el juicio De hecho Y de derecho Es un juicio Separado O diverso O sea que son Dos juicios distintos Normalmente Cuando pensamos Y especialmente Cuando pensamos Nosotros cuando pensamos En algún caso nuestro Pensamos todos juntos Sí Tenemos aristas De análisis O de estudio Pero pensamos todos juntos Piensan los hechos Que son relevantes Al caso Y que tienen Consecuencias jurídicas Y que puedo probar Según vimos antes Todo esto Pero cuando me los trasladan A mí Como para decidir ¿Es real esto Que puedo decidir Solo interpretar Analizar O decidir solo Acerca de los hechos O también sobre Las consecuencias jurídicas Posibles Y esto El jurado Se lo meten Todo en el combo Entonces Bueno también Decide sobre Cuestiones jurídicas Y además De vuelta ¿Quién controla esto? ¿Cómo sabemos Qué pasó dentro De la sala de jurado? Entonces Fíjense como por ejemplo Enseguida Advertimos una cuestión Que A primera vista Sería Estratégicamente Más 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 interesante Para Para nosotros Como Abogados defensores Llevarle a un jurado Que llevarle a un Juez técnico Que sabemos que me va a decir Que no O que hay altas chances Que me diga que no Después hay otras cosas Que entran en la evaluación Algunas hasta son De números ¿Sí? En un caso de perpetua Ustedes saben que La mayoría exigida Es la de Unanimidad Necesitamos 12 votos Por el voto de culpabilidad Bueno Bueno En un tribunal oral Necesitamos Dos votos de tres Acá necesitamos 12 de 12 Para condenar El fiscal necesita Y en un tribunal Necesita dos de tres Convencer a la mayoría Del tribunal Visto al revés Si yo convenzo A uno En un tribunal oral Pierdo Si convenzo A uno En un juicio Por jurado Gano Entre comillas O hago que el otro No gane Que es el fiscal ¿Entiendes? Entonces fíjense Hasta de los números Uno dice Eh pucha Por ahí este caso Me convenga llevarlo a Bueno Hay muchos análisis Para tener en cuenta Lo que quiero hacer notar Hacerles notar es esto Es un trabajo nuestro Poner en la balanza Que nos conviene Y a donde queremos ir O que le conviene Al imputado Y asesorarlo debidamente Es algo que como abogados Como abogados De confianza Del imputado No podemos resignar Y no podemos dejar De aprovechar A donde vamos De vuelta Esto es todo Está todo en construcción De vuelta ¿Quién me va a decir A mí en mi caso Que es lo mejor? No sé Difícilmente alguien me cae No mirá estos casos Comía tal cosa Si uno puede tomar herramientas Tomar cositas Leer estudios Que se puedan haber hecho Pero Es algo A lo que tenemos Que prestarle especial atención Y el mejor análisis Es A partir de las pruebas Del caso Los hechos del caso Perdón Las pruebas Que podamos producir Cómo las podamos producir Etcétera Así que Cuestión importante ¿Qué hacemos Con esta opción Que tenemos? La opción Ya saben Se presenta ahí En lo que sería La fase intermedia Cuando nos han trasladado El requerimiento De elevación a juicio El diputado Tiene que decir En casos Donde el máximo Súpera los 15 Si quiere ser jugado Por jurado O Por un Tribunal de jueces técnicos Ya sabemos que La opción La opción del sistema Por default Es jurado O sea que Si el imputado No se expide Va derecho a jurado Esto en realidad Está mal Para mí De acuerdo a cómo Se lee la ley El juez debería Porque es una decisión Trascendente El juez de garantía Sentar al imputado Ahí Y decirle Mire Usted puede ser jugado Por un jurado O por un juez técnico Pasa esto Esto y esto ¿Usted qué prefiere? ¿Entendió? Si no No entendió Se lo explico de vuelta Para que la persona Tome la decisión Porque para mí La ley es clara Por ahí es confusa En cuanto al procedimiento Pero es clara En cuanto a que el juez Tiene esta obligación De asegurarse De que la persona Entienda y decida Lo que corresponde Entonces Yo no creo O para mí es difícil Pensar en un caso De alguien más jurado Porque no dice nada Para mí tiene que ser Interrogado sobre el particular Y nosotros Lo más importante Tenemos que asesorar A la persona antes Obviamente Como abogados Tenemos que asesorar Bien Yo les hablé De que había Dos particularidades En el jurado bonaerense Esta Que no es única Y otra que sí Creo que es única Y también puede tener Que ver con esto Que es que Nuestro jurado bonaerense Está integrado Por En cuanto a los titulares Por seis hombres Y seis mujeres Y esto es algo Que también Tenemos que considerar Cuando decidamos Si vamos a ir O no A un juicio por jurados Dependiendo De las circunstancias Del caso Ustedes las podrán imaginar Más convenientes O menos convenientes Pero tienen que Analizarlo también Eso también va en el combo ¿Sí? Lo que yo creo Parece que hay que Considerarlo sí o sí Digo En otros casos Donde no está La obligación La integración Es aleatoria Puede ser que termine Con nueve mujeres Y tres varones O al revés Pero no sé Acá sé que van a ser Seis y seis Esto ya Es algo que Un elemento más Del análisis El caso que tengo El resultado Del caso que tengo Puede verse influido Por la integración Del jurado Es algo que tengo Que analizar En muchos casos Será no Es lo mismo Bueno Allá vamos En otros casos sí Y tengo que saber Analizar De un lado y del otro Pero en el caso De la fiscalía O de la acusación Es más bien Esperar a ver Qué decía el imputado Por eso digo Que hay que prestarle Especial atención Va a ser también Una cuestión importante Para la estrategia De cómo presentar El caso Eso O sea Habiendo decidido Ir al juicio Por jurados No puedo dejar De tener a la vista Quienes son los destinatarios De ese jurado Yo no creo Que sea posible Elegir Un jurado Esta película Que mencionábamos recién Trata de cómo Se elige el jurado Yo no creo Que sea Que sea posible Elegir el jurado Como se piensa En esa película O como se nos presenta En otras incluso O Que existan Reglas fijas O perfectas Para saber Cuándo excluir A un jurado Y cuándo no Eso no existe Para mí Hay gente Que hace estudios Que hace estudios serios Sobre la cuestión Pero yo creo Que Siempre A lo sumo Son meros indicadores U orientaciones Para Pero no más que eso ¿Sí? Es muy poco El tiempo Que tenemos Para conocernos Con el jurado Para conocer al jurado Y ni hablar En lo que es la parte De la selección Es mínimo Por eso tal vez Sea siempre importante Preparar Tener una buena Encuesta previa Para los jurados Para hacerle ciertas Preguntas Que nos permitan Apartar al jurado Que no queremos En general Muchos hoy Se inclinan por esto ¿No? Que la idea sería Que Sacar un jurado Lo más imparcial Posible Y cómo se consigue Esto Bueno Sacando los elementos Indeseables No va a pasar Muchas veces Indeseables Para lo que es La resolución Del caso Estamos hablando De eso claramente ¿No? O sea Lo que buscamos Es personas Que puedan decidir De la manera Más imparcial Posible Y con la mente Más abierta Posible Un caso Por lo menos Como abogado ¿Qué pienso? Alguien que Como abogado Defensor ¿En qué pienso? En un jurado Que va a absolver Al imputado Es imposible Elegir ese jurado No existe Yo no puedo pensar Que voy a lograr eso Lo que sí puedo pensar Y también es muy difícil Por ejemplo Como una aspiración posible Es Bueno Por lo menos Un jurado Que esté dispuesto A escucharme Que esté dispuesto A escuchar Mi versión Acerca de lo que pasó Que esté dispuesto A escuchar Mi propuesta Acerca de lo que pasó Porque lo que no Va a pasar en un juicio Y muchos fiscales Se presentan de esa forma Es Yo soy el representante Del Estado Y del pueblo Y de la ley Y de bla 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 Que puede ser cierto Como dice un amigo mío Que es abogado En Estados Unidos Cuando se presenta Dice El fiscal Le dijo que él Representa el pueblo Y la ley Y el interés público Yo también lo represento Solo que al defender A una persona en particular Lo que él le dice Miren Yo también estoy cumpliendo Un rol importante Defender a una persona En un juicio En un Estado de Derecho ¿Sí? O sea que La idea es que El otro No 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 le saque lustre A su armadura Y con eso Ya nos gana el juicio Entonces La idea es Por lo menos Escuchen lo que tengo para decir Escuchen lo que tengo para decir Entonces Un buen jurado ¿Cuál sería para nosotros? Alguien que esté dispuesto A escucharnos Y que no se conforme Con que Como la primera versión Que va a escuchar Es la del fiscal Que además Le saca lustre A la armadura Con razón Pero le saca lustre Adelante nuestro Y es nuestro rival Que con eso Ya se conformen Y sepan O tengan por adelantado Su decisión Acerca de lo que van a resolver No No nos sirve Nos sirve A alguien que esté dispuesto A escuchar No creo que podamos Conseguir mucho más que eso Y de vuelta Sacar los elementos Indeseables ¿Sí? Pero ustedes se van a encontrar Con mucha Propuesta de Hay cursos Ni hablar de bibliografía Específica Sobre estos temas Obvio que es útil Que nos podamos Todos acercar a ellos Leerlo Acceder a ellos O hacer esos cursos Pero Un buen docente Que les enseñe de esto No lo soy yo Pero si los he tenido Lo primero que te dicen No hay reglas mágicas Es imposible Saber lo que piensa Realmente un jurado Es imposible Porque nos pasa A nosotros como personas Que alguien Que se presentan Del resto Se desvista Ante nosotros Y nos muestre En su integridad Quien es como persona Se desnude En cuerpo y alma Este soy yo ¿Ustedes creen que Eso va a pasar En un juicio Con un jurado Al que le estamos Haciendo preguntas El defensor El fiscal Y demás No Lo más probable Es que se quiera mostrar Como alguien Ecuánime ¿Sí? Centrado Etcétera Etcétera Entonces Si el fiscal Se nos muestra De esta manera Y entonces Razonablemente Podemos pensar Que No por malo Pero no se nos va A presentar De la manera Más transparente O no está posible Entonces ¿Cómo nosotros Podríamos pensar Que tenemos Esa capacidad O ese talento Innato Aprendido Para lograr Excluir O separar El jurado Que nos conviene O no nos conviene Que muestra Otro videito Que es más o menos Gracioso Ya lo conocerán Para también Amenizar un poco El relato Mientras tanto De vuelta ¿Sí? Opiniones Preguntas Críticas Vamos con eso ¿Sí? Ahí comparto ¿Sí? 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 Bueno Lo primero Que me gusta decir Aprovecho Porque no lo había dicho Antes Cuando vemos Películas Y demás Y es importante Decirlo Parece como obvio Pero En general Las películas Nos muestran Lo que no hay Que hacer En un juicio ¿Sí? Son útiles Para Bueno Primero para Pasar el rato Para ver Una película Agradable En general Estas películas Son más bien Pochoclera Pero No está nada mal Eso tampoco Hay algunas Que son muy buenas Que exceden Lo que sería El marco legal O de un juicio O el drama De un juicio Pero bueno Digo Siempre es lindo Ver cine Y es lo que uno Aconseja O recomienda Esta película Es más nueva Tiene unos 6 o 7 años Y se llama El juez Ahí lo ven A Robert Downey Jr Que siempre hace Papeles medio Alocados Y al que hace De su padre Que es un juez Y que está Haciendo juzgado Que es Robert Duval ¿Sí? Ya vieron Como uno Mucho más conservador Entonces como es juez Y como dice Bueno tranquilo Fijate Tenemos un jurado Que pueda apreciar La evidencia Con la mayor libertad Y bla 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 Y el otro va Y le pregunta Por la cual comanía Entonces obvio Afuera de eso De que Ningún juicio Nos va a enseñar A qué es lo que hay que hacer Al contrario En general Son buenos ejemplos Para ver Qué es lo que no hay que hacer En un juicio Es útil Bueno para distender Un poco en este caso Y para ver Que no hay O podríamos decir No hay recetas O fórmulas Para interrogar A un jurado Lo que sí me parece útil Es interrogar A todos No dejar De dedicarle Un tiempo En la selección Del jurado A cada jurado Y vuelvo a decir Esto empieza Con la formalización De la encuesta previa Normalmente Esa encuesta Obviamente Se la va a presentar El juez Pero nosotros Tenemos derecho A debatir Esa encuesta Discutir A hacer propuestas Para esa encuesta Hay cuestiones Donde Parecen como obvias Si estamos juzgando En un caso Donde El imputado O la víctima Pueden ser un policía Bueno No vamos a creer En el jurado Un policía O sí Dependiendo De que lado estemos Pero Si nosotros queremos Que esté un policía En un juicio De policía Sabemos que la parte Contrario La va a sacar O sea que eso No tiene ningún sentido Aferrarse a que permanezca Entonces Cuando hacemos Estas encuestas Surge de que O son policía O tienen una familia de policía Y se van Ni hablar Que sirve para Depurar el jurado Por todos los que son Los que están excluidos De ser jurado Por ejemplo Los abogados Ni hablar Pero O podría servir Pero en general Salta todo antes O se excusa directamente El jurado antes Entonces Esas encuestas Son importantes Para hacer Pero después Una vez que estemos ya Con el jurado presentado Es importante Dedicarle un tiempo A cada jurado Hablar un tiempo Con cada jurado Muchos dicen De vuelta Yo relativizo esto Porque Es muy poco El tiempo que tenemos Pero que esta también Es un momento Para Instruir al jurado Como una especie De Educación cívica Para los más grandes Que han tenido esa materia No sé cómo se llama ahora ¿Sí? Educación cívica O instrucción cívica ¿Sí? Alguna vez se llamó Me acuerdo Educación democrática Bueno Instruir al jurado En eso En ciertos valores Que son importantes Para el juicio En ciertos valores Que queremos defender Tal vez Como Dependiendo del lugar Que ocupemos Como hacer por ejemplo Que entienda Lo que significa Que el imputado No está obligado A aprobar su inocencia Que entienda Que el imputado Puede guardar silencio Y que esto no quiere decir Que esté reconociendo nada Etcétera Son oportunidades Que nosotros Además de juntar Información del jurado Podemos Aprovechar para esto Entonces Soluciones mágicas No hay Pero sí podemos Tratar de trabajar Lo más posible En ese momento Recuerden que Las recusaciones Con causa Acá Son Ilimitadas ¿Sí? Es claro El juez Podrá hacer lugar O no A esas recusaciones Pero son ilimitadas Yo no tengo Un número X Para gastarme De fichas En cambio Sí Como pasa En todos los sistemas Sí es limitado Dependiendo del sistema Varía el número Dependiendo del número El sistema varía Si fiscal e imputado Tiene la misma cantidad De fichas para jugar En algunos lugares Tiene más fichas La defensa Que el fiscal Esto de Recusaciones Sin causa Las tengo que saber guardar Para saber administrarla Cuando llegue el momento Y entonces Sí es cierto Alguna vez La terminaré usando Para aquel caso Donde el juez No aceptó la recusación Con causa Bueno Tal vez si yo quiero Que este jurado No esté de ninguna forma Tenga que gastarla O consumirla ahí Esta es otra ventaja Estratégica La de las recusaciones Sin causa Que presenta el juicio Por jurado Con relación al juicio Común Yo sospecho Que el juez técnico Que tengo ahí Es malísimo Para mi caso ¿Lo puedo recusar Sin causa? No Sí puedo recusar A un jurado Por eso Es más Yo creo que incluso Es más amplio La posibilidad De recusar Con causa A los jurados Que a los jueces técnicos Parecería como Mucho más acotada La posibilidad De recusación Y porque además Porque las recusaciones En general Para los jueces técnicos Siempre se han interpretado Con un sentido Bastante restrictivo Así que esta es otra discusión Muchas veces Los jueces Ven en las recusaciones Como críticas A su honorabilidad U otras cuestiones Que en realidad No deberían ser Pero son Así que Aquí encontramos también Otra ventaja importante Del jurado Con relación Al juicio por jurado Con relación Al juicio técnico ¿Alguna pregunta O observación de esto Que quieran hacer? Vamos Seguimos hablando Hay cosas para hablar No, no hay ninguna pregunta Acá en el chat Pero yo le quería hacer Una consulta A ver si Hablando yo Alguien se anima Cuando tenemos elegido O cuando vamos a elegir Mejor dicho El jurado Tenemos que hacer preguntas Que son más bien abiertas Según los videos Que estuve mirando Por internet Para tratar de tener Una mayor probabilidad De que esa persona Converse con nosotros Y no nos conteste Sí, no Sí, no Con una pregunta Directamente Cerrada Sí, de acuerdo Si tenemos Por ejemplo Usted dio El ejemplo De un policía Si vamos a defender A un policía Nosotros vamos A tratar de buscar No sé si serían Los mejores Tener policías En el jurado Porque muchas veces Se ponen Ellos mismos En contra De sus propios pares Pero Pero no siempre es así Pero bueno Pero no siempre Pero la mayoría De las veces Ten en cuenta Lo siguiente Sí Como Como el sistema Es dialéctico Tenés una parte De un lado Que quiere algo Y la otra Que quiere lo contrario En general En general Difícilmente En un juicio Donde haya Esté en juego Una cuestión Que tenga que ver Con que Hay un policía De por medio Difícilmente En un juicio Así Queden jurados Policías O lo saca uno O lo saca el otro Y el juez mismo Cuando le hagan Un planteo De esa naturaleza Entiendo yo Debería decir Sí, afuera A ver También esto es algo En lo que deberíamos Ir avanzando Con el tiempo Me parece que es todo Muy incipiente Normalmente En los sistemas Que tiene el jurado Hace mucho tiempo El juez Quiere que su juicio Le traiga Los menos problemas Posibles Y él quiere Que su jurado Sea el jurado Con menos cuestionamientos Posibles Él quiere que la cosa Esté tranquila Por eso también Quiere resolver Casi todo lo que Pueda resolver antes Todavía no hablamos De eso Pero tenemos Mucho que hablar Acerca de lo que Es preliminar Yo sé que han hablado Con Gustavo Rummier Han hablado también De ese tema Y demás Pero todo lo que Es la prueba Que ingresa al juicio Se discute antes ¿Por qué? Porque no queremos Contaminar al jurado Y presentarle Entre comillas Porquería Hay porquería Voy a decirlo así De prueba Por ejemplo Testigo de oídas No porque me dijo tal Que me dijo cual Que me dijo el otro Que el juez técnico Sabe que no la puede valorar Y que la tiene que apartar Pero el jurado no Entonces Esa prueba La gran pelea La vamos a dar antes Todos Y normalmente el juez No va a dejar Que eso entre al juicio La prueba de carácter Si alguien es bueno O malo ¿Nos dice si cometió O no cometió un hecho? No nos dice eso ¿Nos dice si pudo haber sido Víctima o no De un hecho? No nos habla sobre eso Personas que Pueden tener X carácter Y nunca hacer O cometer determinada cuestión Pueden ser Tener un carácter podrido Para decirlo así Que se entienda bien rápido Pero Ser incapaces de cometer O llevar a cabo tal conducta Entonces Eso no nos dice Es información que Presta confusión Que genera Mala predisposición Puede generar Entonces el juez ¿Qué hace el juez? Eso queda fuera No entra La prueba de carácter No entra al juicio Puede entrar Puede entrar ¿Sí? Ellos tienen Una expresión Muy gráfica Que es Para ciertas Prohibiciones De lo que ingresa al juicio De la prueba que ingresa al juicio Que es la de Abrir la puerta Ojo con abrir la puerta Entonces si vos mismo Abrís la puerta Sos el imputado No se permite Prueba de carácter Por ejemplo Que tenés un carácter podrido Ahora vos te vas a declarar Y decir Yo soy un santo Jamás tuve problema Con nadie Y qué sé yo Eso se llama Abrir la puerta Entonces el fiscal ahí Dice Señor juez Necesito prueba Para Desacreditar Lo que acaba de decir El imputado Así que Ojo con eso ¿Sí? Por ejemplo No ingresa al juicio Sabemos Que no ingresa al juicio Ahí voy Blanca Blanca ¿verdad? Sí Ahí voy Blanca Ya te contesto Estaba con Me perdí un poco Es cierto Lo que uno se pierde Con el chat Por eso le dije Pero no importa No importa Es un mate jurídico La prueba que se ingresa al juicio Ah bueno Es como Es un ejemplo característico Hablar de bueno Al jurado El jurado no puede saber Si el imputado tiene antecedentes o no O mejor dicho Si tiene antecedentes ¿Por qué? Y porque esto le podría generar Un perjuicio ¿No? Irreparable En el sentido de que Presuma O lo lleve a presumir O a inferir Que porque el imputado Cometió un delito antes Ahora lo cometió de vuelta Entonces esa información No ingresa al juicio Al juicio por jurado O sea Al debate del jurado Acerca de la culpabilidad o no Ahora ¿Qué pasa si el imputado Se siente a declarar Y dice Yo soy una pinturita Jamás cometí un delito ¿Podría ser eso? En realidad en nuestro sistema No tenemos un código de evidencia Con lo cual eso no está regulado Si lo hace allá Se lo comen crudo Le van a poder probar Que tiene antecedentes Y ahí Se tiró tierra solo encima Así que el imputado Jamás se va a sentar a decir Yo no tengo antecedentes Si no los tiene O sea Si los tiene Jamás lo va a hacer Entonces él Una cosa que él Entre comillas Se beneficia O saque partido De que esa información No ingrese al juicio Pero él no puede decir Algo que es mentira No se lo van a tolerar Y si uno se pone a pensar Está bien que así sea ¿Sí? Yo no te ingreso Al juicio esta información Para que el jurado No se contamine Y no piense Que porque vos cometiste Un delito antes Es posible O es probable Que hayas cometido Un delito ahora No te lo agrego Pero no venga Decir que no tenga antecedentes Esto puede incluso Tener que ver Con cuestiones Probatorias O de exclusiones previas Fíjense lo siguiente Obviamente hablábamos De las discusiones Anteriores al juicio Pensábamos por ejemplo En la prueba Que ingresa Y la que no ingresa Pensemos en una prueba Que fue objeto De una exclusión probatoria Porque se violaron Garantías constitucionales ¿Sí? No sé Se ingresó a un domicilio Con un allanamiento Sin orden de allanamiento Y sin que se den Lo supuesto Para De urgencia Que autoriza el legislador Para poder hacer No se ingresó En este contexto Se obtuvo El arma Este De causa Y Bueno Después como defensa Cuestionamos esto El juez no hizo lugar A esta exclusión Basado en la inviolabilidad Del domicilio Y en que no se daban Las Las características Para poder acceder Nos hizo lugar ¿Qué piensan O qué pensamos De que se sienta El imputado a hablar Y dice A mí nunca me secuestraron Nada ¿Puede hacer eso? Si lo haces en Estados Unidos Te comen crudo Y ahí Le habilita al fiscal A probar No solo a probar Ya ingresa Que se secuestró El arma homicida Por ejemplo Y que la tenía el imputado O sea Por decir esa mentira Se tiró tierra Mal encima ¿Entiendes? Y está bien Que así sea ¿Por qué? Si nos tenemos que acostumbrar Esto No podemos hacer trampa En un juicio No podemos hacer trampa En un juicio Y hay Algunas nociones O dimensiones éticas Que tenemos Muchas veces En nuestro país Como abogados Como postergadas O olvidadas O pensar que No son tan importantes Y demás En otros lados Se trabaja mucho más La cuestión de la ética Pero ¿Saben qué es central? Que si yo eso Se lo hago a un juez En un juicio técnico El juez se da cuenta Y muchas veces Se da cuenta Se hace el tonto Y no me dice nada Pero me la da ¿Sí? Ahora Si esto se lo transmitimos A un jurado Le hacemos mucho daño A un jurado Y es un problema Y los jueces Tienen que preservar esto Entonces Nosotros no podemos Ir a un juicio A hacer trampa ¿Podemos presentar Nuestro caso De la manera Más elocuente Convincente posible? Sí Tenemos que hacerlo Pero esto ¿Podemos ir Intentar y mentir? A mi defendido Nunca se le secuestró Nada relacionado Con el hecho Mentira Pasa que No ingresa al juicio Porque no se puede valorar Ahora Vos decís eso Abriste la puerta Acá no hay Un código de evidencia Regulado Regulando la cuestión Debería haberlo Acá tenemos otro problema Bien al uso nuestro Largamos un juicio Por jurado Y no tenemos Un código de evidencia Problema ¿Sí? Ellos tienen un código De evidencia Así de grande Con un desarrollo Enorme De un montón De cuestiones Básicamente El código de evidencia Es que busca Bueno Presentar la evidencia De una manera clara Ordenada Etcétera Pero también En lo que tiene que ver Con el jurado Preservar al jurado El jurado No se contamine Que no reciba Prejuicio indebido Por eso por ejemplo Vamos a tener discusiones Muy fuertes Acerca de Por ejemplo Estamos discutiendo Una muerte ¿Sí? ¿Es necesario ¿Es necesario que muestren 78 fotos De la autopsia Con la persona Abierta Sangrando Del jurado Y yo como Defensor Voy a decir No Es más Le puedo decir Al fiscal Estoy dispuesto A hacer una estipulación De que la persona Murió de tal manera Pero no me muestra Esa foto ¿Por qué? Porque si la muestra El jurado ¿Cómo logro yo Que el jurado Saga de esa impresión Que le causó La foto Al momento de resolver El riesgo De El impacto Que esto le puede causar Al jurado Es muy fuerte Entonces yo tengo Que tratar de Bueno Todas estas cosas Son para preservar El jurado Para preservarlo De la confusión Para preservarlo De las reintegraciones Innecesarias O sea La producción De pruebas Repetitivas Repito Y repito Y repito Y repito ¿Para qué? Esto también es algo Que como parte Estratégicamente Debería elaborar O evaluar ¿Cuántos testigos tengo? Supongamos que Tengo 10 El hecho pasa No sé En el 148 Yendo para Constitución Una mañana A las 8 de la mañana O sea No sé cuántos caben Si caben 40 Entre sentado y parado Hay 80 En el 148 Y en el estribo Ni te cuento Bueno Entonces ¿Tengo necesidad De llamar a todo Al juicio? No Como parte Elijo a los que yo Considero mejores Por las razones que sean Y ofrezco a eso Eso es lo que tengo que hacer Porque percibieron mejor Porque transmiten mejor Etcétera Etcétera Bien La prueba repetitiva También confunde O hace que mi caso Puede hacer que mi caso Se termine desdibujando No Elijo a los dos o tres Pum Que son mejores Bueno Me fui un poco Por las ramas Con esto de la prueba Pero había una pregunta De Blanca Y después Patricio Blanca ¿Cómo se controla Lo que la defensa Habla con el jurado? Bueno Esto se habla La defensa Ni la defensa Ni el fiscal Hablan solos Con el jurado Obviamente Hablan en presencia De todos Entonces siempre está Viendo y controlando Y el juez está ahí De vuelta El juez Un buen juez Yo lo que haría Como juez Sería un buen juez Creo que no Por eso Nunca intenté serlo Un buen juez Quiere tener un juicio Lo más limpito Lo más transparente posible Yo querría un juicio Lo más transparente posible El resultado Que sea el que tiene que ser Porque yo no lo voy a decidir Esto de apoyar la cabeza En la almohada Que creo que es una de las cosas Que me han de salen Toda alguna vez Intentar ser juez No digo a ser A intentar ser Esto de apoyar la cabeza En la almohada Como juez Que te puede pasar Y decir Mirá Las opciones son Le doy perpetua O lo absuelvo Estos dilemas humanos Que se le pueden presentar A uno En casos que no están Del todo claros No es que son clarísimos No pasaron en Un 148 cargado Una mañana para capital Sino que pasaron En un lugar O no había testigo Yo tengo que Valorar Etcétera Bueno Esto no se le presenta Al juez Que preside el juicio En un juicio por jurado Por ahí se le presenta Al jurado Pero él no tiene Tanto problema No debería Creo yo Tener tanto problema Por el sentido De la decisión Del jurado Lo que debería tener Es Recelo Por tener un jurado Lo más preservado posible Un juicio Lo más transparente posible Que les permita A las partes Presentar su caso De la mejor manera Y que En el cual El jurado Esté lo más preservado posible Y pueda resolver Con base en las pruebas Y habiendo entendido Qué es lo que tiene que valorar Qué es lo que tiene que tener en cuenta Y qué es lo que no Esto es lo que yo creo Y esto está constantemente Sujeto a control ¿Por qué? Es un juicio contradictorio Entonces Si yo me paso de raya El primero que me va a marcar la cancha Es el que tengo enfrente O la que tengo enfrente Es decir Juez No pongo objeción Eso no puede hacerlo Cuidado Hay muchas discusiones No sé cómo se están resolviendo De hecho En la provincia de Buenos Aires Hay muchas discusiones Acerca de qué es lo que se puede Preguntar a un jurado Por ejemplo Algunos En algunos lugares Hablo del sistema Que tiene jurado Hace muchos años No te dejan preguntar Acerca de cuestiones del caso Relativas al caso Y en otros lados Sí Podés hacer un interrogatorio Que esté guiado O conducido a No a las circunstancias Del caso concreto Que todavía no presentaste Pero sí a Cuestiones de Valoración o interpretación De eso que está en discusión Podés hacerlo En algunos lugares Entonces Eso también es Algo a tener en cuenta ¿Qué pasa? Si alguno tiene algún problema Con que juzgar un caso De violación ¿Alguno no podría Juzgar imparcialmente En un caso de violación? Bueno Es algo que tendríamos Que resolver Y yo De vuelvo a decir Ningún jurado Quiere Ninguna persona Quiere presentarse De una manera Antipática O desagradable Para los demás Básicamente Todos queremos agradar Es inevitable Es raro encontrar Y ya es más propio De una patología Que otra cosa Alguien que quiera Desagradar Cuando se presenta En general queremos agradar Y a veces Sin ultraintenciones Es razonable Querer agradar Cuando uno busca Algo de otra persona Pero más allá de eso A veces queremos agradar Porque queremos agradar O sea simplemente Queremos caerle bien A la gente No queremos caerle mal A la gente Bueno En este contexto Puede ser que No digamos Todo tal cual Lo sentimos Pensamos Puede ser Bueno Pero pese a todo Puede ser que alguien Tenga un problema Con relación a eso En un caso Que yo presencié Donde había En un juicio En una selección De un jurado En San Francisco Una persona Se le preguntó Se preguntó Si alguien tenía Alguna Esto ya surgía Evidentemente Ya surgía De la encuesta Yo no pude ver La encuesta previa Que es escrita Pero ya surgía de ahí Entonces La pregunta Iba dirigida A ciertos jurados Pero Evidentemente La persona Había tenido Algún problema Él O en su familia Relacionaba Con un delito De naturaleza sexual Entonces le preguntó Se le hizo alguna Pregunta relativa Pero sin ir al hueso O sea le preguntaron ¿A usted lo violaron? Obvio ¿No? Pero se hizo Alguna pregunta Aproximatoria Digamos Y a partir De lo que respondió Se le preguntó Si prefería Hablarlo aparte Hablarlo aparte Si significa Fuera del público Siempre va a ser En presencia No hay diálogo Posible Con el juez Si no está presente En la otra parte Eso ténganlo en cuenta Siempre Y eso es Es una buena regla De ética Que deberíamos aprender Todos El juez El fiscal El defensor Los jueces No reciben Ni durante el juicio Ni antes del juicio A ninguna de las partes A solas ¿Está claro? Si yo le pido Una audiencia Al juez Como defensor El juez me dice Ah sí Espere que lo llamo Al fiscal Escucharon ¿No? Digo porque Nosotros Muchas veces Tenemos Somos mal pensados Bueno Allá no Y el juez Que recibe A una parte sola Comete una falta grave Y agarrate Porque puede ser Consecuencias importantes Entonces Volviendo a ese ejemplo Siempre La discusión Se da siempre En presencia De las partes Ante el juez Y con presencia De las partes Bueno No es raro Invitar a una persona Si te prefiere eso Porque le va a permitir Hablar Más francamente O más libremente Llevarlo aparte Y hablar De su problema aparte Me tocó verlo Obviamente No pude escuchar De que hablaban Pero eso ¿Sí? Eh Así que Blanca El control va a venir De la parte contraria El que tengo enfrente Me va a frenar Y se lo va a plantear El juez Y el juez va a decidir Es importante también Que vean que Si bien El rol del juez Es muy importante En el proceso En un juicio por jugado Muy importante ¿Sí? No es el que decide Si es culpable o inocente O no culpable Mejor dicho Pero fuera de eso Es súper importante El rol del juez ¿Sí? Vuelvo a decir Él resuelve Todo lo previo Todo lo que ingresa Al juicio Todo lo que pasa En el juicio Qué jurados ingresan Y qué jurados no ingresan Qué se le presenta Al Qué se le puede presentar Al jurado Como información Qué se le puede decir Al jurado Y qué no se le puede decir Al jurado Y qué instrucciones Tiene el jurado O recibe el jurado Al final del juicio Antes de resolver Nada más ni nada menos Y después de eso Sigue Porque si el veredicto Fue de culpabilidad Tiene nada más ni nada menos Que imponer la pena Tiene también Que evaluar Si el juicio Que pasó en su presencia El veredicto De culpabilidad Del jurado Se ajusta o no A lo que pasó En el juicio Porque si considera Que está completamente Apartado De la prueba Producida en el juicio Puede Yo diría que hasta debe En un caso así Anular el juicio Tiene ese poder El juez De anular un juicio Con un veredicto De culpabilidad Del jurado Tiene que ser Un caso Donde la prueba Claramente sea Del juicio Que él presenció Porque es el juicio Que él presidió Sea parte del resultado Del veredicto De culpabilidad O sea que para él Esto era un veredicto De no culpabilidad Pero El jurado lo dictó Él no lo tiene que dictar Pero sí puede decir Anulo esto Obviamente eso Lo va a tener que fundamentar Así que Fíjense Si no es importante El rol Del juez En un juicio Y quería decir El juez No va a hacer preguntas A los testigos En el juicio Simplemente va a dirigir El interrogatorio Preguntas Las van a hacer las partes Cada parte interroga A su propio testigo Y la parte contraria Contrainterroga Al testigo De la parte contraria Luego interrogará Los propios Y viceversa El juez solo dirige O conduce Ese interrogatorio Y resuelve Las objeciones Que las partes Le plantean ¿Sí? Acerca del interrogatorio En el caso De la selección Del jurado Te vuelvo a decir No hay una única manera De elegir jurados Y de hecho Tenemos muy pocas Reglas escritas Acerca de cómo Se elige un jurado En nuestra provincia De Buenos Aires De vuelta Tampoco tenemos Siquiera un código De evidencia Pero los jurados Los jueces Perdón en general Tienen Pueden Y tienen Un rol más activo Que el que pasa Durante el juicio Con los testigos ¿Sí? No es que el juez Está ahí a un costado Viendo como las partes Hacen preguntas El juez Se mete con las preguntas Puede hacer preguntas Propias y demás En algunos sistemas No ¿Sí? Pero Mayormente Se entiende que sí ¿Por qué? El juez Quiere un jurado Y un juicio Lo más justo posible Por lo menos Esta es la aspiración De un buen juez Un juicio Lo más transparente posible Y lo menos Contaminado posible Patricio ¿Vos querías preguntar algo? Yo no te puedo Enseñar mucho Activo el micrófono Patricio trabaja En un tribunal Donde es juez El juez Rumier Que estuvo el otro día Acá hablando para ustedes Así que creo que tiene Incluso mejor información De la que tengo yo Puede activar Su micrófono Patricio Está complicado Con el micrófono Ahí está Hola No se escucha Pato No No se lo escucha ¿Querés escribirla? Bueno Mientras Podemos ver Alguna otra cosita A ver A ver ahora Puede ser ¿Ahí me escuchan? Ahí sí Perfecto ¿Qué tal? Bueno Buenas tardes Doctor Campos ¿Cómo le va? Buenas tardes para todos La pregunta capaz Me adelanto un poquito Es si En otras jurisdicciones Como creo que Córdoba Y Neuquén Ya tienen O también en Estados Unidos Tenemos las mismas restricciones Para ser jurado Que en la provincia De Buenos Aires Que son varias No soy un erudito En las exclusiones En general Lo que se busca Es un jurado Que no tenga Y esto ya Avanza De la propia decisión Del legislador Con variantes Un jurado Que tenga Que esté lo menos Contaminado posible Y que se acerque Más a la idea De El pueblo Decidiendo O analizando Entonces Vas a ver En esto vamos a ver Diferencias Que nos van a decir Bueno Tal puede ser jurado Tal no puede ser jurado De hecho Nuestra propia Legislación bonaerense Algunas cosas La dice claramente Y otras no tan claramente Déjenme presentar un video Solo para seguir Charlando de este tema ¿Ah? 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 Bueno, ¿qué podríamos decir de lo que dice la ley de la Provincia de Buenos Aires con relación a eso? ¿Está excluido el ciego o no está excluido? En realidad dice una incapacidad física que no le permite hacerlo, pero no podría haberlo. No le permite hacerlo, le permite o no le permite. Fíjense, de vuelta, esto es un caso para discutir, o sea, es un fragmentito como para animar la discusión, ¿no? Normalmente que no va a pasar, o muchas veces no va a pasar. Por ahí, Patricio, vos podés contar la experiencia de haberla visto en el tribunal, pero uno ve muchas veces gente que llega al jurado y no tiene muchas ganas de participar del jurado. Tal vez lo habrá visto, o gente que busca a veces agarrarse de algo para no participar, prefiere irse. A veces, lo que en general nos dicen los operadores, o lo que se ha podido ver, es que muchas veces la gente cambia de opinión. Muchas veces gente que termina el jurado, después de haber participado, dice yo pensaba algo totalmente distinto, me quedé con una buena experiencia, me gustó. Esto no es solo de Argentina. En otros países donde empezó con el jurado, hace algunos años, o que tienen jurado hace mucho tiempo, se hacen este tipo de encuestas. En Argentina ya hay estudios de esto. Y en general esto es como muy patente, y es otro efecto muy importante del jurado. Esta idea de el jurado como herramienta de instrucción cívica, como herramienta de instrucción cívica para la ciudadanía. Esta idea de que se le da a los ciudadanos de participar a la administración de justicia. Importante, muy importante. La justicia deja de ser algo alejado, reservado para algunas mentes privilegiadas, o para algunos seres privilegiados. Así que, pero digo, ¿por qué decía esto? Porque este parecería ser el caso inverso. O sea, el ciego quiere participar. Si el ciego no quisiera participar, diría, soy ciego y se va. Ah, esto es muy probablemente lo que pasa muchas veces. Pero en este caso quiere participar, y además, le cita la jurisprudencia. Y le dice una jurisprudencia que a primera vista no es tan irrazonable. Después podríamos discutir si un ciego puede participar o no bien en un jurado. Pero él le dice, le habla de una jurisprudencia que dice, no le dice que hay que aceptarlo. Dice, no puede ser automáticamente excluido alguien por ser ciego de un jurado. Le cita esa jurisprudencia. No sé si existe o no. Imagino que sí, por eso lo habrán mencionado. Pero dicen, no puede ser automáticamente excluido por ser ciego. Entonces, la legislación, como siempre, tiene textura. Es inabarcable agotar todos los casos. Cuando está regulado. Entonces, sí, hay algunos que dicen que se excluyen más o menos, pero cuidado. Esos son los casos casi que de exclusión automática. Los que regula la ley. Pero después, cuando entren a elegir al jurado, cuando entremos a elegir al jurado, vamos a ver si lo aceptamos o no. A partir de que las preguntas, qué nos responda, cómo nos responde y demás. También hay otro filtro ahí. Y todavía tengo la de la acusación sin causa. Así que, Patricio, no, la verdad es que ignoro diferencias sustantivas con otras legislaciones. Pero en general lo que se busca es esto. Igual es bastante vago. Dice suficiente. Que dice que es de capacidad psiqui que fica suficiente. Totalmente. Exacto. Es cuestionable. Sí, lógico. Y es algo que siempre va a ser debate del caso en concreto. Obvio. Se va a discutir algo. Gracias. No, al contrario. A ver, no sé si hay algo más. Tiene solo una discapacidad de la visión, pero tiene otros sentidos por lo que puede percibir los hechos. Sí, Blanca, de acuerdo. Yo creo que analizaría muy bien una cuestión así y no es automático. Yo no comparto eso a primera vista. Creo que deberíamos discutirlo. Uno tiene la tendencia de decir, no, si sos ciego, no podés formarse parte del jurado. Pero hay que ver que se puede argumentar sobre el particular. habría que ver en el caso qué se está discutiendo en el juicio y demás. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Duda, aclaración, observación? Ninguna pregunta acá en el chat, doctor. Bueno, yo no sé. Bueno, me gustaría esto. Hablamos algo de esto. Les presento un videito más y charlamos un ratito de eso y bueno, después si quieren alguna pregunta más y ya los liberamos a todos. Ya estoy viendo que son como cinco y media. Vamos a ver este. Bueno, ahora me voy a dejar. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias. Esta película es se llama Anatomía de un Asesinato una película bastante vieja como verán el actor principal es James Stewart ahí en la película y muy famoso y el otro también es bastante conocido pero ahí estaba jovencito se llama Venga Sara y es interesante, muy interesante lo que hablan al final y lo que dice entonces le dice cuando se hace una pregunta inapropiada o cuando alguien dice algo que no debería decir en el juicio, el juez que quiere preservar al jurado todo lo que puede le dice al jurado señores del jurado, ustedes no deben tener en cuenta esto lo habrán visto en muchas películas lo bueno de esta escena, cualquiera serviría para ejemplificar la cuestión y para hablar de esto, lo bueno de esta escena es lo que dice al final le pregunta la persona ¿cómo puede un jurado no tener en cuenta lo que ya escuchó y dio? y él le dice no puede estratégicamente no es desconocida esta herramienta de preguntar algo sabiendo que la pregunta va a ser descartada o desechada con la intención de que el jurado la escuche vuelvo sobre el aspecto ético que les quise recalcar en algún momento y una cuestión ética traducida además a la propia preservación de nosotros como abogados o sea un juez que se da cuenta que estamos haciendo esto de manera deliberada en un sistema que funcionara en parámetros normales podría ser muy duro con nosotros ¿por qué? y porque yo con una pregunta hecha de inapropiada puedo arruinar un juicio o estropear lo que es el conocimiento de un jurado entonces es es muy grave que pase eso de manera deliberada siempre podemos equivocarnos preguntando pero es muy grave que le transmitamos cierta información al jurado que de otra forma no debería escuchar o no debería conocer entonces de vuelta vuelvo con esta idea de la responsabilidad ética que tenemos cuando nos dirigimos a personas que además no trabajan de esto no viven de esto y tal vez a veces no por tontos ya yo no creo que un que un que un arquitecto que no tiene conocimiento jurídico o que este el almacenero o la señora que maneja el Uber sean menos inteligentes que nosotros ya que no creo eso de hecho tenemos familiares que se dedican a otras cosas y que son tan buenos y tan capaces como nosotros obviamente está fuera de discusión pero digo esto recibido o percibido por alguien que se dedica a esto como un juez o una jueza lo va a saber manejar fácilmente o debería saberlo manejar pero no es difícil procesarlo para un jurado entonces es muy peligroso muy riesgoso y vuelvo a decir en sistemas que están mucho más aceitados vamos a ver para donde va el nuestro esto se puede castigar severamente si allá un juez en Estados Unidos un juez te puede sacar la matrícula andá después alcalde abogado a decir no pero no te puede sacar la matrícula te lo avisa te lo dice y te la saca entonces y esto en general no se discute o sea se puede discutir en concreto el ejercicio de que no se discute que el juez tenga ciertas atribuciones para preservar al jurado para preservar un juicio no es un chiste hacer un juicio por jurado sale muy caro y arruinar un juicio por jurado puede tener consecuencia nociva para la persona que lo hace incluso cualquier letrado bueno hay todos los temas de los que hablé están dispersos hay 10 millones de temas más para hablar como hablábamos en un comienzo antes de arrancar la abrir este este mate jurídico se necesita de hecho los hay un curso específico de juicio por jurado se necesitaría un curso específico de juicio por jurado para hablar de todas las cuestiones que se plantean preferí centrarlo en algunas cuestiones que me parece que podían ser interesantes para nosotros desde el ejercicio de nuestro propio rol de abogados representando o asistiendo a intereses de otros y un poquito por fuera de lo que es la regulación en sí de la institución o sea estas herramientas estratégicas que se nos presentan estas discusiones estas decisiones importantes que tenemos que tomar a lo largo del proceso me pareció que era interesante hacer hincapié en algunas de ellas para por lo menos para charlar un poco para discutir un poco y para abrirle a todos el interés de profundizar en esto tenemos una gran ventaja todos los que estamos acá si podría venir no sé algún gringo que hace 40 años que ejerce la profesión y que ha hecho 150 juicios por jurado acá en Argentina nadie puede decir eso nadie puede colgarse esa medalla de haber hecho 100 juicios por jurado entonces todos estamos en condiciones de aprender y lo vamos a ir haciendo sobre la marcha todos podemos aprender de todo todos tenemos cosas para contar y para aprender y probablemente aquel ejemplo del profesor que le dije de Estados Unidos puede hablarnos de cómo funciona allá pero difícilmente puede decirnos cómo va a funcionar acá con nuestra idiosincrasia con nuestra idiosincrasia muy propia muy nuestra ni mejor ni peor Argentina entonces Tilmenia incluso todo esto lo iremos viendo sobre la marcha entonces la gran ventaja es que estudiando un caso preparándolo adecuadamente batallando con armas nobles y demás yo creo que difícilmente alguien pueda venir y decirnos con real autoridad eso está mal eso que hiciste es un desastre eso debería dar una tranquilidad adicional para poder meternos y trabajar todas estas cuestiones diferentes a lo que es un juicio convencional porque hay otras que en buena medida se le emparentan o se mantienen no hablamos pero ya lo han escuchado también tenemos que adecuar el lenguaje cuando vamos a hablar de un jurado ni hablar en difícil ni hablar en técnico y mucho menos mantener la jerga que a veces viene de la policía y de los propios operadores del sistema judicial y de nosotros como letrados o sea un sujeto de sexo masculino es un hombre llamémoslo como se llama entonces yo no voy a ir a un jurado a decirle no bueno hablemos letrarito no es hablar en un sentido vulgar no no es hablar en un sentido llano como hablamos como hablan las personas cuando andamos por la calle o como hablamos nosotros mismos cuando estamos en la calle a veces tenemos eso incorporado de llamarle de cierta forma entonces no solo los tecnicimos sacarlo de un lado sino también esto lo de la jerga que muchas veces tenemos siempre nos reímos de los policianos afirmativo negativo no si no esto es lo que y así con todo tenemos que tratar de poner ese lenguaje lo más llano posible presentar una historia nuestra teoría del caso de la manera más sencilla y también más más elocuente posible más convincente más persuasiva posible también otras cosas de las que les quería hablar que no les he hablado pero y que es útil y que además se discute y se habla mucho es el tema de la presentación de los casos mediante apoyo visual por ejemplo muchas veces pensamos en un alegato presentado con un powerpoint eso es lo primero en lo que pensamos con un apoyo visual pero yo les digo más ¿qué pasa con las reconstrucciones del hecho hechas de manera virtual? ¿se pueden usar o no se pueden usar? ¿cómo las presentamos? hay ejemplos uno lo busca en internet y hay si lo buscan en en youtube por ejemplo busca evidencia demostrativa simulación van a ver las cosas que hacen en otros lados y que le presentan a un jurado este que acá todavía aparece en algo lejano ¿no? pero que en algún momento la discusión se va a presentar y sí es posible presentarlo y a veces es muy cuestionable que se pueda hacer ¿por qué? ¿qué contenido tiene esto? ¿qué se puede poner en una simulación? no es una foto de un lugar es una simulación ¿qué tamiz tiene que superar esto para poder ser presentado al jurado? porque es muy difícil que el jurado vea una simulación y no piense que las cosas realmente pasaron tal como se le presentan en la simulación ¿quién hace la simulación? ¿cómo la presenta? ¿está sujeta a la contradicción de la otra parte o no? ¿el juez decide o no decide si eso se puede incorporar o no? ¿en un alegato por ejemplo? bueno ahí está se nos vienen un montón de discusiones importantes ¿sí? bueno no quiero distraerlos ni molestarlos más les agradezco mucho un placer para mí si todavía quedan preguntas aprovechamos y hablamos no todos son agradecimientos ha sido un placer de los colegas aprovecho y los saludo vas con otro nombre Matías Cruz aparece Caro bueno aprovecho para saludarlos a todos hay otros que no están que están con cámara apagada pero los saludo a todos les agradezco mucho y para mí para mí fue un placer y cuando quieran cuando quieran nos juntamos a charlar entre pares entre pares como dice la canción cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos bueno cada cual tiene sus penas y su alegría todos tenemos cosas para compartir así que agradecido de de esta invitación y bueno esperemos que en algún momento este el mate jurídico vuelva a ser un mate real y no un mate virtual esperemos que la pandemia ahí no no vaya permitiendo algunas licencias que teníamos antes ya vamos a hacerlo doctor le agradecemos desde ya desde la comisión directiva del foro de abogados su su predisposición este y su tiempo por para enseñarnos un poco más de esto y en poco tiempo nos estaremos comunicando para poder volver a hacer algo más con usted si usted nos permite así que les agradezco a todos los presentes tanto colegas como funcionarios judiciales que se encuentran presentes y bueno nos vemos en el próximo mate jurídico y gracias a todos por estar gracias doctor genial la charla gracias hasta la próxima hasta luego gracias gracias gracias